En el marco del centésimo décimo aniversario del Club Uruguay se realizó el pasado sábado la gran cena show en la que se sortearon dos pasajes a París con todos los gastos pagos. Una hermosa noche como hace 30 años no se veía en el Club Uruguay, totalmente colmado, la orquesta sensacional, una demostración impresionante de la buena música, inclusive una de las cantoras fue la que salió segunda el año pasado en el Soñando por Bailar o Cantar. Estuvo excelente las músicas, la gente las aprobó muchísimo. El servicio de Daniel Gómez, ni que hablar, bueno la bebida era la top, lo máximo de acuerdo al costo de lo que fue el ticket. El sorteo fue vibrante, inclusive cuando, porque leímos la centena, después la decena, y ahí leímos los 10 que podían ser los posibles ganadores. Donde justo entran también 3 personas, 3 empleados del banco comercial. La esposa del gerente Calvano, Sonia Pintos y Luis Ignacio García de Rosa. Después estaban Nene Irache, Gilmar Píriz, los que me estoy acordando, inclusive mi madre. Que mi madre tenía el 825, ¿no? Y bueno, dos escribanos presentes allí por la fe pública que la transparencia fuera total. Le pedimos al gerente del casino que viniera con el bolillero del bingo. Él era el que movía y todo. O sea, nosotros con los directivos del Club Uruguay no tocamos absolutamente nada de eso. Nos dejamos en la fe pública, en los que son, que son los escribanos. Y bueno, sale la bolilla 6, es 826. Y salió un amigo, un artiguense que no estaba acá en Ortigas, que vive en Montevideo, pero que a lo lejos colaboró igual, Jorge Lemes, el cual ya lo llamamos, se enteró una felicidad bárbara y que el próximo 24 de agosto, cuando vengan los ángeles negros a Ortigas, que vienen desde Chile directamente al Club Uruguay, ya reservó una mesa completa y están invitados todos los compañeros para ese día, ¿no? La gente, sensacional. Una diversión. No hubo un problema de nada, absolutamente nada. Solo agradecimiento tenemos a la gente porque eso que nosotros cobramos nos permitió arreglar el salón, el salón de baile, poner el piso nuevo en el baile, en el salón de baile, arreglar el balcón que se estaba por caer. Ustedes saben muy bien que hicieron una nota sobre eso. Se cambió la vereda, se arregló la piscina que estaba rajada, se arregló el motor que estaba quemado, se compraron un poco de sillas y de mesas, se abrió el restaurante y pizzería, se compraron ahora y tenemos todos los sábados, ya hemos hecho alguna programación con ustedes de publicidad de que hay karaoke los sábados a la noche, se compraron cuatro televisores de 42 pulgadas y con su equipo de amplificación, y la gente puede ir todos los sábados, cena allí o come una pizza, canta lo que quiere, y bueno, y pasamos un rato a menos. Y bueno, ¿qué les quiero decir? Agradecerle a todos, porque realmente confiaron en nosotros, junto a toda la comisión directiva, y principalmente al presidente, que hay que reconocer a Hugo Ariel Lucas, realmente es una persona que yo la admiro muchísimo, por su trabajo, por su... como quiera el club, cómo se mueve, cómo no se movía, cómo vendió, vendió, porque la mayoría de los números, la venta fue hecha por él, después salíamos nosotros, después por nosotros, por nuestro lado, y los demás integrantes de la directiva también, pero la idea, y la salida de primera de la venta, con ese susto del precio y todo lo demás, al final se convirtió en algo positivo para el Club Uruguay, y esperemos, bueno, que todos los aniversarios, porque el próximo martes, lo festejamos el sábado, pero el próximo martes 21 de mayo, el club estará cumpliendo 110 años de vida, así que para mí es algo maravilloso, y de nuevo les agradezco a Canal 3, a Julio de la Paz, que estuvo compartiendo con nosotros, Julio, muchas gracias por tu presencia, por engalanar, me faltó la presencia de Morgan, que me dijo que tenía que actuar el director técnico al otro día, por eso no vino, pero espero que en la próxima esté, así que gracias a ustedes.